¡Buenos días chicos! ¡Vamos! ¡Buenos días chicos! Abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir En tu palabra muestras que diste la riqueza El corazón que puede soportar Que nos envanece y que es fiel a ti Que usa lo que tiene para bendecir Dios, enséñame Dios, a ser tan fiel y generoso como tú Dios, enséñame Dios, abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir Dios, enséñame Dios, a ser tan fiel y generoso como tú Dios, enséñame Dios, abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir Así dice, es mejor dar que recibir Así dice la promesa de Dios Buenos días chicos, ¿cómo están? La mañana de hoy, viernes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, yo me alegro mucho Yo también estoy muy bien Porque los viernes a mí me gustan ¿Saben por qué? Porque se los dedicamos a Diosito entero en nuestra clase, ¿verdad? Hablamos de Él, de su vida, de las cosas todas que tienen que ver con Diosito Así es Por eso este día yo te invito a que tú Juntes tus manos Con tu pulgar arriba Hagas en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Y lo coloco Coloco mis manos así Y digo, gracias Señor por este hermoso día Por disfrutar de una linda semana Al lado de mis padres en mi casa Sanos Gracias a Dios porque tenemos comida sobra en nuestra mesa Y no nos falta el pan Probele al que no tiene Sana al que está enfermo Y protégenos a todos De toda enfermedad Amén, 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 amén y amén A ustedes en sus casas también que Diosito los proteja mucho Muy bien, antes de empezar Vamos a recordar la canción que le vamos a cantar al papá en domingo ¡A ver todo! Yo tengo un sentimiento muy grande Tan grande que parece estallar Tan grande así como un elefante Al beso en sistema solar Aunque yo sea muy pequeñito Tengo guardado en mi corazón Un sentimiento maravilloso Que mi papito Que mi papito discometo Lo tengo aquí sentida En mi pecho Es un regalo muy especial Es un regalo muy especial Está dormado con parámelos Beños momentos Y becos momentos Para mí Para papá 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 Que Dios te guarde siempre, papá Tú eres la vocecita del cielo Mi ejemplo y mi amigo papá Papá Que Dios te guarde siempre, papá Tú eres la vocecita del cielo Mi ejemplo y mi amigo papá Yo tengo un sentimiento muy grande Tan grande que pareces callar Tan grande así como un elefante Tal vez como el sistema solar Aunque yo sea muy pequeñito Tengo guardado en mi corazón Un sentimiento maravilloso Que mi papito mismo cantó Lo tengo aquí servita en mi pecho Es un regalo muy especial Que está adornado con carambelos Y bellos momentos ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que Dios te guarde siempre papá! Tú eres la vocecita del cielo Mi ejemplo y mi amigo papá ¡Papá! 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 ¡Que Dios te guarde siempre papá! ¡Papá! Tú eres la vocecita del cielo ¡Papá! 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 Muy bien chicos, ¿ya te lo aprendiste? Ya debes haberte lo aprendido. Y la otra canción también, ¿verdad? Porque cuando tu papá se levanta en la mañana, tú lo sorprendes con esa canción que te has aprendido conmigo durante toda esta semana. Y hoy es viernes, mañana nos vamos a ver. Pero el domingo, tú esperas que papá se levante y lo sorprendes con esa canción. Él se va a sentir feliz, feliz, feliz. Muy bien chicos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Miren mi pizarra. Tengo un niñito preparado con un libro. Este libro que ven atrás, ¿cómo creen ustedes que se llama? Es un libro sagrado. Es un libro que adentro tiene muchas cosas. Es un libro que cuando vamos a la iglesia, el cura, el sacerdote o el pastor, la coloca así y la lee. ¿Cómo se llama? Eso es, se llama la Biblia. Muy bien, aquí dice la Biblia. Esta Biblia es nuestro libro sagrado. Así es, esa Biblia se divide en dos partes. ¿Sabes cuáles son? No, yo te voy a decir. Esa Biblia se divide en Antiguo Testamento, que es este que está acá, en las dos partes. El Antiguo Testamento se relató antes de que Jesús naciera. Y ahí cuenta toda la historia de la creación de Dios, de cómo se formó en la tierra. ¿Sabes qué te conté? De que en la tierra, Diosito, miren acá. Aquí está. Él formó la tierra durante los siete días. Y todo ese relato está ahí, en ese Antiguo Testamento. Y muchos otros. ¿Sabes cuántos libros tiene solamente el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 46 libros, bastantes. Después tardó mucho más en escribirse. Nadie escribía nada. Pero luego pasó un acontecimiento muy importante. ¿Nació quién? ¿Quién vino? Nuestro Salvador, ¿verdad? Jesús. Y entonces ahí comenzaron a escribirse otros libros más, que ya no son del Antiguo Testamento. Ahora son parte del Nuevo Testamento. Aquí está. Nuevo Testamento. Y ya acá son 46 libros. Pero en el Nuevo Testamento solamente hay 27 libros. Una vez, un sacerdote quería dar su misa. Y él tuvo un montón de libros, ¿sabía? No había muchos libros. Eran un montón de libros. Todos estaban en pergaminos, en papeles, haciendo lladitos. Eran muchos. Y cuando el papá le iba a dar una misa, ¿qué voy a decir hoy? Ay Dios, ¿qué voy a decir? Y dijo, no, esto se acabó. Yo no voy a seguir buscando tantos libros para hacer una misa. Voy a agarrar todos los libros, esos 46 del Antiguo Testamento. Los 27 del Nuevo Testamento. Y voy a hacer un libro que se llame la Biblia. Este padre, pero eso hace mucho tiempo. Ese padre se llamaba el Papa D'Amazon. Aquí está. Y él juntó todos los libros que ahorita forman a la Biblia. Hace muchos años, ¿sabes? Eso fue en el año 382. Y hace mucho, 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 muchísimo. Gracias a él tenemos lo que nosotros llamamos la Biblia. Un libro maravilloso. Que nos enseña muchas, muchas cosas. Mira, yo tengo mi Biblia. Y tú sabes que ahí dentro de ella está la palabra de Dios. Y la palabra de muchos profetas que escribieron sobre las cosas que sucedían antes de que Jesús naciera y luego de que Jesús nació. También era la historia de Jesús cuando vivió de niño, cuando lo crucificaron, cuando resucitó y todas las cosas maravillosas que hizo por nosotros. También está relatada otras historias como la del fin del mundo, en el apocalipsis. Pero ese libro lo hablamos luego. En este libro que tengo acá, ¿qué tal te parece mi Biblia? Es muy hermoso. Yo lo hice así dorado porque para mí es un libro como el oro. Vamos a abrirlo. A ver, ¿qué tal? ¿Qué dice? Ah, mira lo que dice la Biblia. La Biblia te dice que ella es así como una espada. Es como una espada de dos filos, entra en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque esta espada está bien afilada, ¿verdad? Cuando los soldados pelean y atraviesan el corazón. La palabra de la Biblia atraviesa nuestro corazón y se mete ahí adentro. Es como un fuego, es como el fuego que quema nuestros pecados. A veces estamos haciendo alguna cosa que no está muy bien y la Biblia nos aconseja y nos dice, no te estás portando bien, has de actuar de otra manera. En esta Biblia tú vas a encontrar la manera como actuar y hacer las cosas bien. Vamos a ver, ¿qué otra cosa es? La Biblia es como un martillo porque parte la roca en dos con su palabra poderosa. Y es también, la Biblia es también como un, ¿qué le sucesa? Un barro de miel porque las palabras endulzan nuestro corazón. Así es, las palabras que acá dicen endulzan nuestro corazón. A veces estamos tristes, nos sentimos solos o necesitamos que alguien nos guíe. Y esta palabra que dice aquí la Biblia es capaz de hacerte sentir con un corazón contento. Mira, mira, una lamparita. ¿Y esta vez por qué hay una lamparita acá adentro? Porque la Biblia es como una lámpara que alumbra nuestro camino. A veces nos sentimos perdidos, no perdidos de que me perdí por ahí en el mercado, sino que no sabemos qué hacer. pero si tu lees la Biblia, ella te va a guiar por el camino correcto, vamos a ver que más, como un pan, la Biblia es como un pan, como como un pan, claro que si, porque el pan que alimenta cada día, el pan no es la figura del pan así como que esto se come, no, pero nosotros no somos nada mas comida, somos espiritu y nuestro espiritu que es todo, todo lo que tenemos aca dentro de nuestro corazon se debe alimentar, como se alimenta? de la Palabra de Dios y donde la encontramos nosotros? aqui en la Biblia, a veces hay diferentes Biblias pero todos tienen la misma informacion, adentro de esta Biblia siempre vas a encontrar las mismas palabras, por eso yo te invito a que con tu mama, con tu papa, con tu mamita, con tu papito leas la Palabra de Dios porque dice cosas muy hermosas, ahora bien yo te pregunto a ti ahora, cuantos libros tiene la Biblia? tiene uno o tiene dos? tiene dos, muy bien y se llama antiguo testamento, antiguo testamento y nuevo testamento, muy bien, cuantos libros era que tenia el antiguo testamento? cuarenta y seis y el nuevo? veintisiete, muy bien, y que por que el Papa Damaso hizo la Biblia? porque habia muchos papeles, muchos pergaminos por todos los lugares del mundo verdad? y el quiso juntarlos todos, cuando los junto todo, creo este libro sagrado maravilloso que se llama la Biblia, muy bien y con eso te dejo la reflexion para que tu en la casa, la leas tambien de vez en cuando con la mama, con el papa, porque es muy hermosa, yo la leo, a veces cuando yo te relato a ti los cuentos, a veces digo, ay que le dejo a los niños, yo no se que hablar, voy a buscar mi libro sagrado, y lo leo y Diosito me guia y me dice, Ismati, tienes que decirle asi a los niños para que te entiendas, asi es, la creatividad y las cosas buenas son de Dios, asi es, por eso tu, esa inteligencia que tienes, tambien te la dejo Diosito, y porque yo se que eres muy inteligente, se que vas a hacer una hoja de aplicacion muy bonita, vas a delinear esa Biblia que yo te hice, vas a delinear cada una de las consonantes, mira, B, I, B, L, I, A, la vas a delinear, y luego vas a dibujar en este espacio que te coloque, alguna historia de la Biblia que yo te he narrado que te haya gustado mucho, como cual es mi, tu no me has narrado historias, como que no, yo te narré la historia de cuando Dios creo al mundo, verdad que si, ah, luego te narré la historia de Caín y Abel, tambien esta aqui, entonces puedes cualquiera de esas historias buscarla y ver cual te gustó más y dibujarla en el recuadro que tienes ahi, hazlo lindo para yo ponerte 20 puntos, asi que ahora no te vayas a ir, porque ahora tenemos otra clase mas, pero te mando muchos besos, te quiero mucho. La Biblia, mi libro especial La Biblia es la enseñanza de Dios para mi, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar, la Biblia es la enseñanza de Dios para mi, con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar, la Biblia es la enseñanza de Dios para mi.